Érase una vez un león que se encontraba en los últimos años de su vida. Había perdido las fuerzas y el vigor y muchas piezas de caza se burlaban de él porque no las podía seguir. Esto lo deprimía y en esa situación se encontraba hambriento por lo que pensó en una estrategia. Puso carteles por toda la selva donde se decía El rey de la selva se encuentra muy enfermo y agradecerá mucho a los que le quieran visitar y a cambio les dará un obsequio que él mismo entregará. A los animales que le visitaron lógicamente se los comió porque tenía un hambre voraz. Un día una zorra se aproximó a la guarida del león para ver quiénes lo visitaban y así poder ella visitarlo también. Desconfiada se asomó a la cuela del león. Éste la vio y le dijo Por favor pasa que me encuentro muy enfermo y a punto de morir y te lo agradeceré con un obsequio como he hecho con los demás visitantes. La zorra muy astuta le dijo He visto que todos los que han entrado no han salido, por eso te digo que no es bueno entrar de donde no se puede salir. Moraleja No debemos creer ciegamente de lo que nos dicen. Hay que saber juzgar las palabras según las obras de las personas de quien las dice. Sé prudente y cauteloso. Suscríbete a este canal.